Hola, ¿qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenido a Los Tars, soy Eliposa1, no me conoces y en este vídeo vamos a ver dónde está Lápida Escabrosa, creo que se llama Lápida Escabrosa el monstruito está justo aquí, hacia el sur diría yo, mira, mira la lápida escabrosa, vamos a irle al tomo del aventurero una cosita más y para encontrarla tendréis que ir a Brumas del Ocaso dentro del continente Anika ya me veis dónde estoy, justo a la derecha de Valle de Nubes, podéis usar el tripuerto Valle de Nubes y dar una vuelta aquí también me aparece Chubo, por cierto y tal cual donde estoy en el mapa, ya me habéis visto aparece la lápida es cierto, aquí hay un bicho especial siempre hay que matar a los élites, que dan cosas aunque esté grabando, hay que matar el élite, esto es así siempre, siempre, siempre espero que os sirva, que tengáis un buen día, tarde, noche, lo que os toque y nos vemos hasta chao, chao